¿Qué significa la posibilidad grande que esperamos hace mucho tiempo de poder traer todo nuestro modelo de atención, de traer todas las iniciativas de gestión en salud que hemos desarrollado como compañía y como organización, traerlas al municipio de Soacha y lograr materializar nuestro deseo de lograr unos niveles de salud muy altos, pero también unos niveles de experiencia y de satisfacción del usuario muy altos. Este centro médico que estamos inaugurando hoy tiene una capacidad de atender a los 65.000 usuarios. Son 37 consultorios con todos los equipos básicos para la atención del primer nivel y niveles de especialistas básicos, como ginecostés, trapediatría, cirugía general, que es básicamente lo que Soacha requiere y producto de ese pacto por la salud que lideró nuestro señor alcalde, hoy tenemos que decir que también lo logramos.